Recuerdo mi primer libro, uno de los primeros fue Kaplan, de páginas me refiero, y el Kaplan para mí supuso, vamos, un antes y un después, ¿no? Lo estudié, fue donde yo de verdad aprendí juegos efectivos, juegos que funcionaban, y bueno, pues mi repertorio de escena se multiplicó inmediatamente. Yo tuve la suerte de, cada vez que me llegaba un libro cuando empezaba Magia, lo devoraba y lo disfrutaba al máximo, y ahora eso cada vez se está perdiendo, gracias a esa desinformación, a esa tremenda oleada de vídeos de YouTube, de muchas descargas, muchas cosas que al final no hacen que aprendas de forma ordenada, ¿no? La labor de páginas es fundamental, sobre todo en una época donde hay exceso de información, está Internet, y los chicos, los jóvenes que empiezan no saben muy bien por dónde empezar. Ahora existe la Universidad YouTube, que es muy peligrosa porque el exceso de información siempre produce desinformación, y no hay nada mejor para aprender magia que un buen libro. Yo creo que la magia de España se está haciendo muy bien, a la vista está que los magos españoles estamos viajando por el mundo, estamos cosechando premios, y el último Fisem ha sido un buen ejemplo de ello, ¿no? Tanto Héctor Mancha, como Jaime Figueroa, como Miguel Muñoz, Rubiales, todos, todos los magos que han ganado premios en Fisem y que siguen viajando por el mundo, Da Ortiz es un buen ejemplo, muestran el buen estado de la magia española. La magia española ha habido un excelente momento, pero la magia en el mundo, en ocasiones me preocupa, sobre todo los congresos de magia. A mí me gusta mucho la magia en televisión, porque además llevo haciéndola muchos años, y creo que es muy efectiva y puede tener mucho efecto, pero me da pena que últimamente, en estos años recientes, se ha cruzado una línea que para mí no es magia, no es honesto. Se rompe el pacto con el espectador, y eso es lo más grave. Y estoy hablando de los trucos de cámara, tratados con After Effects, y cortando planos, creando efectos que no son posibles, sencillamente, y que es un engaño directo al espectador, porque cuando un espectador se sienta en su casa a ver magia, en televisión, la premisa fundamental es que está viendo lo mismo que vería si estuviese allí sentado. Y todos los programas que hay ahora, muchos de ellos, no cumplen esa premisa. El utilizar con pinches, el utilizar personas que son parte del show, y que reaccionan, o simplemente actores que no están viendo ningún truco, y están fingiendo su reacción. Eso para mí va contra toda ética mágica, y bueno, pues para mí debería ser denunciado y que la gente conociera realmente lo que está sucediendo. Me da pena porque se puede hacer magia muy bien en televisión. Hay programas como El Hormiguero, que regularmente hacen magia, y es magia auténtica. Juan Tamariz ha hecho años de televisión. Incluso David Copperfield en algunas ocasiones puede haber utilizado algún truco, pero siempre ha sido como un añadido a un efecto, nunca como un todo de un efecto. Es decir, tú vas a ver a Copperfield y vuela. Es verdad que coge a una persona y vuela con ella, pero él vuela. No es un efecto digital. Lo malo es cuando el efecto, todo, es mentira. Es falso o es tratado digitalmente, o con pinches, o con cortes de cámara. Entonces para mí se rompe el pacto con el espectador, porque no están viendo lo mismo que verían si estuvieran allí, y es un efecto que no se puede realizar de esa misma forma. La televisión tiene muchos condicionantes, es cierto que tiene un solo plano, o varios planos que se mueven, y es bueno utilizarlo para favorecer el efecto. Yo creo que el que mejor ha hecho eso es Gary Ouellet, que es un mago que hizo World Greatest Magic, hizo varios especiales de Copperfield, y era un productor de televisión que sabía muy bien cómo grabar un juego de magia y ensalzarlo. Lógicamente pondrás la cámara en el sitio mejor donde se favorezca, pero nunca puedes inventar un truco que no existe solo para que lo vean desde la tele y venderlo como si fuera real, porque la gente compra la magia en televisión cuando piensa que es real y que realmente es auténtico. Si supieran que hay trucos de cámara y cortes, pues podrían ir a ver Transformers, o Superman, o películas donde lo hacen mucho mejor y son mucho más realistas. Yo nunca la he cruzado. Si hemos hecho magia en nada por aquí donde no podía verse solo desde la cámara, nunca había espectadores, solamente había la cámara. O sea, nunca hemos grabado gente que estaba fingiendo su reacción. Una serie de cosas que ahora las estoy viendo muy a menudo y desgraciadamente pues creo que no hacen bien a la magia. Creo que es muy importante que los magos que somos profesionales y actuamos en teatros no hagamos repertorio copiado o robado de otros magos. Tenemos que generar nuestro propio contenido y de hecho crear nuevas magias, porque es muy fácil coger de otros y presentarlos y tener éxito, eso es muy rápido. Pero lo difícil es crear nuevo material y trabajar en caminos que antes no se han explorado. Los libros además te producen que desarrolles tu imaginación, porque no estás viendo a otro hacerlo, sino que tienes que imaginarlo y hacer tu propia versión de ello. Entonces toda la labor de páginas es fundamental para crear cultura mágica y para crear nuevos estudiantes de magia como debe ser, de forma ordenada y de forma lógica y adecuada. Así que yo solo puedo agradecer a páginas porque en el fondo es la manera de crear una escuela mágica, realmente es crear cultura y es compartirla con todo el mundo y que la gente pueda disfrutar de esas grandes obras en español. No solo en España, en Latinoamérica y en todos los países que se han demandado. Pues un abrazo para todos los lectores de páginas, que sigáis disfrutando de esas joyas que hay en esta editorial y nos vemos pronto. Gracias.